Jamey Bardi y Gary Cahill anunciaron el martes que se retiran de la Selección Nacional de Inglaterra. Los futbolistas mencionaron que ahora quieren darle al técnico Gary Sogutgat la oportunidad de probar a jugadores jóvenes antes de la Eurocopa del 2020, pero señalan que estarán disponibles si hay carencia de jugadores. Jamey Bardi, de 31 años, y que jugó 26 veces para Inglaterra, le dijo al periódico The Guardian que el hecho de que no tiene garantizada la titularidad influyó en su decisión.Personalmente, ahora, a esta edad, es mejor estar en casa, pasando tiempo con mi familia y entrenando con mi club, afirmó Bardi. Keiji, de 32 años y jugador del Chelsea, ha participado en 61 partidos con la escuadra de la Rosa'.Más noticias en MSN comienza la premier con victoria de Manchester United sobre Leicester.